Bungo Stray Dogs, primera temporada. Él es nuestro protagonista, Atsushi, que ha sido expulsado de su orfanato ya que tiene un tigre monstruo dentro de él. Después de esto conocemos a Isasai, que trató de suicidarse varias veces durante la temporada, y es muy conocido como el chico suicida, además que le encanta molestar a todo el mundo. En esta serie existe una agencia del gobierno de Japón llamada la Agencia de Detectives, y todos los personajes en esa agencia tienen poderes especiales y dan varios giros a la trama. Y ellos son, el prota como el prota, o sea Atsushi como el tigre, El Alto, el que tiene poderes de anulación, y el payaso del grupo, además que es llamado el chico suicida. El Rubio, el que tiene poderes desde su libreta. Esta enfermera, que tiene los poderes de curación, bastante extraños. El Detective Pikachu como el detective y no tiene poderes. La participación especial de estos dos hermanos, y este Rubio 2.0 que es el más animado y tiene super fuerza. La trama de esta primera temporada se basa en el protagonista, que está siendo perseguido por una agencia ilegal y peligrosa llamada la Port Mafia, que es casi lo mismo que la Agencia de Detectives, pero aquí ellos son los malos. También tienen sus personajes, pero solo nos concentraremos en este, Akutagawa. El miembro con el poder más fuerte de todo ese grupo. Hubo varios intentos de capturar al protagonista, desatacar la misma agencia con un ejército, dejar a varios cedidos y hacer mucho desmadre, y también hubo una pelea entre los dos que dejó heridos a los dos hermanos, donde solamente uno tiene poderes, y Atsushi descontrolado libera al tigre y empieza la pelea. Pero es interrumpida por Dasai al final. También hubo participaciones de otros grupos terroristas que querían acabar con la Agencia de Detectives. Una de ellas fue cuando Atsushi, Dasai y Kunikida, que es el rubio, se dirigen a un hospital abandonado y se encuentran a varios secuestrados, y solamente rescatan a una chica. Después de varias vueltas en el asunto, resulta que todo fue planeado por una sola persona llamada El Mensajero Azul, que al final resulta ser las chicas que rescataron en el hospital. Al final la terminan matando, y eso demuestra que la Agencia de Detectives no puede salvar a todo el mundo. Luego entra en escena esta niña, que una noche secuestra a Dasai, y como a nadie le importa la vida de Dasai, nadie lo quiere ayudar y lo dejan pasar. Más adelante Atsushi y la enfermera Yosano, la enfermera que te conté, salen a comprar, pero cuando estaban a punto de regresar a la agencia, ocurre lo peor. Hay varias bombas en el metro donde estaban viajando, así que Atsushi y Yosano se separan para encontrarlos. Y aquí toca la segunda pelea de la temporada, Yosano contra este tipo eliminada, y Atsushi con la niña que secuestra a Dasai. Al final Atsushi aprende a utilizar los poderes de Tigre, se da cuenta que la niña tenía las bombas en su pecho, la niña dice que no quiere matar a más gente por culpa de la POR Mafia, le dice su nombre antes de irse, y una pequeña descripción de ella. Y se tira del tren. Ah, pero Atsushi sabiendo que tiene que salvar a alguien, porque necesitamos a una waifu en el anime, la decide salvar y la lleva a la agencia de detectives. ¡Corte! Vamos a ver dónde está Dasai. Bueno, la ubicación de Dasai es desconocida, pero nosotros sabemos que ha sido secuestrado por la POR Mafia, y también hay algunos miembros que conocen a Dasai, ya que solamente lo están golpeando, lo están torturando y lo están gritando. Después de eso aparece este personaje, Chuya, que es completamente un chato, que lo único que hace es gritarle a Dasai. Y además de eso dice esta siguiente frase, como Chuya dice que fue el ex compañero de Dasai, eso significa que Dasai ha formado parte de la POR Mafia, antes de ser parte de la agencia de detectives. Así que Dasai va a tener un largo día con sus ex compañeros. Mientras Dasai estaba sufriendo, Atsushi andaba feliz gastando todito su dinero con la niña, que siempre dice lo mismo. Cuando todito estaban yendo relativamente bien, comenzó a pasar todo relativamente mal, ya que Akutagawa encuentra a Atsushi y a la niña y se los lleva. Y como a todos en la agencia al parecer quieren más a Atsushi que a Dasai, comienzan a investigar e investigar e investigar para encontrarlo. Mientras tanto Dasai está ahí en ese lugar hablando con su viejo amigo Chuya hasta que lo deja libre y comienzan a hacer sus típicas estupideces. Entonces Dasai al final queda libre y se va a regresar a la agencia. Mientras tanto en la agencia encuentran a Atsushi, usan a detective Pikachu para rastrearlo. Atsushi se encuentra en un barco y antes de ser asesinado por Akutagawa, la niña va a rescatarlo, pero el plan no resulta bien, pero también tienen un plan B y hace explotar el barco. Pero Atsushi está convencido que no quiere dejar a la niña con Akutagawa, se pone bien los pantalones y hace la última batalla de la temporada. Al final Atsushi escapa con la niña del barco antes de que explote y Akutagawa cae al mar, pero déjenme decirles que Akutagawa sigue vivo para otra temporada. Después en la agencia están discutiendo qué pueden hacer con Kyouka, Kyouka es la niña, y le han puesto una misión a Atsushi de cuidarla. Después aparece este rubio que al parecer es un norteamericano multimillonario que le dice al jefe de la agencia de detectives que quiere comprar la agencia completa hasta el último hombre, pero el jefe dice Nel perro no te doy mi agencia. Entonces, como muestra de venganza, secuestran al rubio 2.0 a escondidas, con la ayuda de esta pelirroja que vemos aquí. Entonces la misión es rescatar al rubio 2.0 y mandan a Atsushi y al hermano que tiene poderes para que vayan a buscarlo. Entran a una especie de habitación que al parecer es el poder de la pelirroja extraña y Atsushi ahora sí hace la última pelea de esta temporada con la pelirroja. Todos los que estaban en esa habitación extraña de la pelirroja desaparecen y solamente queda Atsushi y este hombre extraño que supuestamente es un médico que está buscando a una niñita. Después Atsushi es atrapado por una puerta que estaba ahí en esa misma habitación y ahora solamente quedaron la niñita y el hombre extraño. ¿Pero qué es lo que pasa? Al parecer este supuesto hombre extraño hace temblar a la niña de miedo y al final toditos terminan saliendo de la habitación. El hombre extraño encuentra a la niña que estaba buscando, Atsushi se vuelve a encontrar con Kyouka, Ah, pero, 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 ponen en primer plano al hombre y a la niñita, se van a un callejón oscuro y encuentran un cadáver y a la por-mafia. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Van a matar al hombre que porque vio el cadáver? No. Al final el hombre extraño resultó ser el líder de la por-mafia que al parecer va a protagonizar su villanismo en la siguiente temporada. Esto ha sido Bungo Stray Dogs, primera temporada resumida, si no ves, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, si quieres ver el anime de la primera temporada te dejo abajo en la descripción el link de AnimeFLV donde puedes encontrar las tres temporadas completas o si no, si te da flojera, pues te los voy a resumir más adelante.